Hola, soy Orrey y aquí estoy con otro Basketball Mara de 2022 y el Partizán de Belgrado, volvemos a estos play-offs en esta ocasión, play-off de Euroliga, tercer partido ante el Barça, vamos 2-0, vamos a una victoria, dimitrenos en la Final Four, así que vamos a ver si lo conseguimos, un partido que va a estar marcado un poquito por el cansancio, ya que es jugar esos dos días seguidos, play-off de la final de la Liga-Serbia y el partido de Euroliga, se nota en el partido de Euroliga, ya lo notamos en el último partido ante el Barça y si hay ligero cansancio, no es nada dramático, pero los jugadores se arrastran un poquito de cansancio y se lo notamos, sobre todo con Michi, que es un jugador que se suele cansar un poquito antes y obviamente es el que más minutos juega y por tanto si lo vamos a notar, se va a ver en este partido se va a ver en este partido, pero bueno esperemos que no sea nada nada dramático bueno, por el resto de cosas todo va bastante, bastante bien vamos a verlo en las clasificaciones bueno, nos llega este 2-0 ante el Barça el último partido solo por un punto, se decido en los instantes finales y ellos tuvieron posesión para ganar mientras el Olimpiaco está en el 2-0 ante el Bayern empate 1-1, Cesca-Asbel empate 1-1, Uniscaza-Basconia así que cerquita de esa final formada donde nos enfrentaríamos obviamente al Olimpiaco si todo sigue igual bueno, la Liga Adriática también la serie va muy bien y bueno, tras la clasificación nos vamos a enfrentar a Skopje ya que el Zadar cayó, no pudo con el Skopje que le dio la vuelta en ese playoff y ojito ante a este equipo que bueno fue cuarto creo en Liga regular 15-11 sin unos números espectaculares le ganamos ambos partidos pero estos equipos nos pueden crear bastante bastante problema estamos hablando de un equipo que en su Liga, la Macedonia ni siquiera es de lo mejor está bastante lejos del Ravorniki pero bueno, aún así está luchando por el título lo está haciendo ahora bastante, bastante bien y es que en la ABA además es uno de los teóricos peores equipos están bastante por debajo de la media o bastante superiores en varios aspectos esta instalación está un poquito más a la par pero bueno ahí dominamos claramente este equipo pero bueno ya digo que estos son los equipos que se nos suelen atragantar lo que nos pasa en Copa etcétera hay que tener cuidado con ese aspecto y bueno la Liga Serbia también va activa muy bien 2-0 ante la Estrella Roja también en el último partido un poco cerradito a muchos puntos hay difícil que nos ganen así que en el momento todo francamente bien el equipo está jugando muy bien en los últimos partidos siendo bastante solvente en situaciones complicadas y tras esa victoria ante el U2 no es que nos daba el pase a la final de la ABA pues llegaba la la victoria ante el Estrella Roja en el primer partido donde dominamos con muchísima autoridad en el 908 dominando todos los cuerdos con mucha autoridad con un Michis 20.3 rebotes 8 asistencias 21 puntos prepelits 9 rebotes coprivica 8 asistencias Michis y 3 pérdidas también pueden estar muy acertados desde el perímetro cogiendo mucho rebote y aparte de esos 21 de prepelits 10 puntos coprivica 20 Michis 13 Tarlac es un partidazo brutal 3 de 4 en triples 10 puntos Jovanovic y la verdad es que bueno Green Panther en solo 3 minutos 100% de tiros 2 de 12 en triples mucha aportación de de muchos la verdad luego tocaba segundo partido de la serie entre el Barça durísimo partido 81 donde empezamos mandando pero poquito a poco se le fue recortando hasta ponerlos en apuros último cuarto y tener Mohamedou Jaitet la canasta de la victoria pero falló no ha sido mucho alto 20 puntos 15 rebotes 5 asistencias esos 16 puntos de Zenkoff 5 rebotes vamos a jugar con asistencias robos tapones y pérdidas bueno esta vez sufriendo un poquito más no estando tan finos en el perímetro y en varias estadísticas perdidas normalmente haciendo los daños el Barça en el rebote 10 puntos lesor con 8 de 10 en trios de campo 11 a Braum en el tiro 11 no estuvo muy fino y ya dijo que notó el cansancio bajó a 20 minutos y eso puede provocar hoy también algo parecido pero bueno veremos un poco que podemos hacer de un Barça que tuvo ya de buen ya de desde el hombre Alonso y Molleman todas las miradas pocos minutos la verdad cosas sorprendentes pero bueno mejor para nosotros y luego ese otro partido en terrestre en roja también muy muy igualado Michit brutal quedamos muy fuerte incluso volvemos a hacer un buen tercer cuarto en el último pues al final lo arreglamos porque llegó a estar mucho más cerrado estos 7 puntos pero bueno una serie de buenas reacciones por nuestra parte solventaron Michit 31 puntos 3 botes 8 asistencias y el botes coprídica 2 asistencias Michit y ahora dos pérdidas Morales 36 puntos nos hizo muchísimo daño pero aún así no fue suficiente nuevamente 3 de muchos puntos estamos bien en tiro 12 puntos 3 en cop 13 preper 12 coprídica 31 de Michit 11 tanguro ya digo esos 36 de Morales difícil de parar pero ahí lo conseguimos así que nada vamos a por el partido con este factor cansancio pero bueno con esa ventaja ahí tenemos 2-0 ahí vemos muchos pueden acusar un poquito de cansancio aquí 17 7 puntos pero no está siendo muy bueno en esta serie Sergio Rodríguez 17 4 de valoración bueno aunque la primera jugada será para Michit que hará lo que quiera seguramente lanzándose un triple vamos a ir jugando interior en la siguiente están haciendo daño en el rebote tienen falta de danguno bueno lanzo de momento escaparando bueno claro aquí no ser la primera jugada la nuestra pues si funciona el marcado la jugada y que se agresa la primera torrebote en ataque está haciendo daño porque no están notando primeras acciones y el rebote les permite short ya se ha sacado dos faltas torrebote en ataque amirotis y tapo no michi sonota bueno está empezando fuerte ahí viene el short monté a los 4 puntos del equipo falta 2 más 1 que completa muy sueltos el Barça en danguno que sabemos que si vamos a muchos puntos botón el botón en ataque bueno pasos de michi 0 puntos vamos a poner al michi del otro día falta de Giovannoy y bueno en breve empezaremos a rotar hasta nos paramos este equipo bueno un rebote en ataque pero fallando tiro exterior y vamos a perder tiempo porque 7 x6 no es un tema ofensivo es un tema también muy defensivo bueno vamos a hacer rotación ya completa lo que más es que nos quedamos sin a lo mejor armas defensoras pero necesitamos frescura vamos a hacer un cambio completo quinteto y bueno vamos a ir con zona de momento y vamos a ver a que jugamos a Prepell hay que meterlo rápido vamos a poner una 3-2 creo no es un individual bueno otro rebote ofensivo así es muy difícil la cantidad de rebote que nos están cazando muy muy difícil en el Prepell estamos en 4 sin defender agresivos permitiendo muchos puntos echa penetración tripla una de Bramovich una de Prepell que fallan y nos cazan rebote que mira transición rápida esa agresiva de pronto que están mostrando el tiro exterior otro rebote más erráticos pero siguen cogiendo mucho rebote 10-16-24 bueno esa baja un mal partido defensivo tampoco estamos muy fluidos ofensivamente vamos a seguir jugando para Prepell la penetración y bueno 12 puntos al onzo 10 minutos detecta bien pero dos faltas o 10 minutos y bueno fuera de eso no hay mucho más no están metiendo mucho triple así que podemos poner una 2-3 está Sergio Rodríguez en pista Otra Prepellich están 6 puntitos muy buen robo de Tarlac este tema se mueve y falla Abramovich cometa la segunda Prepellich vamos a seguir Pantre que está bastante fino rebote y nada que daño nos están haciendo y ni lanza en el rebote ahora ya coprifica podemos tenemos que anotar buen robo contra robo contra tapón y ahora y ahora muy fallón ahora muy fallón ahora muy fallón bueno ellos están atascados que han anotado en este segundo cuarto pero tampoco estamos nada fluidos nosotros nada espesura ofensiva espesura ofensiva otro robo estamos haciendo daño con el rebote ofensivo pero nada no estamos riendo canasta buen robo buen robo transición para los dos primeros puntos de Michic la zona está funcionando pero estamos muy espesos defensivamente falla Michic está fallón también ya la rompe Alonso esa defensa ya no está no hay pista falta de Michic bueno Panther no ha estado muy fino esta defensa ya no nos lo vale Michic yo creo que dando asistencia lleva tres ya falta del esor segunda estamos viendo a ser fluidos solo 24 puntos muy mal ofensivamente mechic no está viendo aro cae el defensa falta en ataque de cobre vica uff se está poniendo feo feo 9-0 de parcial llevar que una segunda parte con defensas muy agresivas es que no tenemos una ganasta 24 puntos 24 puntos no estamos no estamos en el partido no estamos en el partido 16% Michic 9-1-50 33 veces en co 66 lesor 60 preppelit 20 smile agit madre mía en el partido habrá muy 20 es que vaya porcentaje de los dos bases más ahorrosos de ahí tiene cuatro faltas eso es lo que nos puede salvar bueno vamos a cargar el rebote porque no estamos metiendo una vamos a ir a cuánto individual en toda la pista con defensa fuerte esto nos puede hacer cometer faltas y que nos penetre vamos a ver si es capaz de que Michic entre en juego buena defensa y primera buena acción bueno forzando los pasos estamos a la ofición que apriete y recortar esta diferencia 1-2-3 parece falta si parece 1-2-3 efectivamente pues esto va a ser claramente 1-2-3 y ya está llevan dos faltas en este cuarto no hay acierto tampoco haciendo daño en el rebote que es cierto lo estamos cargando pero hay falta en ataque de Dan Goloich 30-11-2 de parcial sigue parcial abierto Michi ya en 6 no está funcionando el lanzamiento exterior tenemos más fluidez ofensiva por cierto hay que cambiar un poquito ratio de lanzamiento está de Jovanowicz dos más uno de Jovanowicz a falta de Alonso nos seguimos bastante atrás y es abajo si no son frenados en su ataque están a punto de entrar en bonus uy que robo vaya robo 18 puntos Alonso Michi de 3 rompiéndose en maleficio dando la respuesta vamos a poner una zona pres vamos con pres pero a la zona y bueno vamos a ir sacando gente a ver si ahí se para el juego buena acción vamos recortando que hay falta de tiro estamos a 6 seguimos ahí seguimos ahí rebote estamos ahora cerrando bien el rebote lástima Jovanowicz Rebeca anotando voy a quitar la zona voy en triple de Abramowicz que nos pone a 3 mucho esfuerzo bueno vamos a ver ahora que entra Pre-Pelich si se hace penetración siguen también muy mal desde fuera estamos tirando los dos equipos de 3 es francamente mal vamos a ver Pre-Pelich dentro para empatar a las puertas del último cuarto bueno pues esto ni tan mal esto ni tan mal bueno vamos a seguir con esa defensa vamos a jugar no sé si jugarme para Tarlac tiro de 3 no no hace falta en ataque sistema buscando a Tarlac que queda falta por cierto buen robo vamos a dejarlo ah bueno creo que la transición no es una transición y Pre-Pelich juega con Smile Lugged está poco acertado Smile Lugged pero voy en triple a la de Tarlac casi revisarse en esa acción vale lo que quería ver era un poco no estamos en individual casi me gustaría poner a Tarlac con vamos a ver pero bueno como estamos en zona vamos a mantener primera falta este cuarto me anota Minotis solo 4 puntitos ahora me coge su propio rebote estamos haciendo daño en el rebote agresivo otra falta Tarlac 2 nos puedo meter en bonus muy pronto están anotando vamos a poner una individual a media pista dar la falla del triple vero copri vika vamos cargando rebote 3 arriba y posesión también dos faltas los piden tiempo estamos en una buena dinámica y esto hay que aprovecharlo bueno vamos a jugar la copri vika y ahora yo creo que sí con Alonso este con Atencia y este con Kner bloqueo y anota que juega que juega en interior ya hay tez hizo mucho daño salen 3 no pueden parar la preperic que venía a buscarla la wait se juega canastita y esto es hora de mi chit bueno estamos en 3 también una de copri vika va a salirle short Tarlac bien besito dañito nos hace Jaiteth vamos a tener una vez en Kof y sus puntos que es malo que no está fino vaya Michich otro de Jaiteth y se ponen por delante nuevamente repelit vamos a adelantar estamos en 4 la segunda de Michich bueno como está el tema esto vamos a dejar lo normal es que esto bueno puede causar algún problema bueno vamos a jugar para Bezenkov están 1-2-3 otra vez entonces vamos a jugar para Preperic vamos a jugar para Preperic nos pone en zona buena defensa pero lástima termina notando está no más arriba falta insistimos están ya ah no son tiros tiros Bezenkov que dañito que dañito ha hecho eso ahora vamos a hacer la jugada la jugada no no sigue la jugada Langunovic tiene que salir Jovanovic y ojito que se pueden aquí abrir brecha se rebote el short se ha pedido un tiempo ya lo están haciendo abajo bueno vamos a ver 2-28 jugamos para Bezenkov bueno están en zona no vuelta individual debería poner una zona porque no están metiendo me gusta mucho pero bueno no están metiendo de fuera están haciendo daño de dentro vale busca Bezenkov me mete para abajo 2 más 1 la línea de tiro libre la nota vaya Sergio Rodríguez pero nos cazan el rebote robo 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 posesión 1-40 a Michic solo 11 puntos para lo que sea ya está en los momentos decisivos Michic anotando desde su casa Alonso falla rebote Langunovic Michic 1-14 estamos sacando estamos sacando muchos partidos por esto en los últimos minutos le hizo fallar y el rebote no lo cazamos vamos a pensar en la siguiente que hacemos creo que estos son minutos estos son minutos de Michic buen robo del esor que la va a meter para abajo no hace bandejita 4 arriba 4 arriba 8-0 en los últimos 2 minutos si es que eso es lo que nos está dando las victorias últimamente falla y eso coge rebote recibe la falta volvamos a la final 4 después de un partido durísimo pero segunda parte espectacular en la que le hemos dado la vuelta al partido o no amigo amigo lesort fallaste los dos podemos hacer falta para ganar tan tribulo que son 4 puntos nos van a hacer falta y Michic tiene que anotar falla el segundo ojo no me fastidies no me fastidies falta nos hacen una transición por cargar el rebote esto también ha sido poco error una vez que vas ganando hay que limitar transiciones voy a hacer falta a ver si se le juega el triple y ya veamos bien rebote por favor si falla rebote por favor pero espera espera cosa ya no quiero falta no coger el rebote primero dentro segundo dentro quedan 3 segundos vamos a meter los dos vamos a meter los dos se van los 17 y espérate que se pueda jugar el triple rebote del esor le hacen falta sufrimos pero estamos en la final favor 3-0 al Barcelona jugar el esor vaya manita que está pidiendo en el tiro libre normal que esto está sentenciado 7-7-7-3 vaya 3 partidos contra el Barça durísimos pero bueno ganado los 3 7 asistencias de Michi máximo pasador en la Euroliga coprita coprita cuarto máximo rebote de parte de parte con Michi hasta el final 19 de valoración 20 puntos Francisco Alonso y ahí 11 rebotes 8 asistencias Alonso partido que empezó muy mal ese 16 26 68 13 pero luego 26 11 27 23 pobres porcentajes de 3 Vichit prepelito de Zenkov y de Soray con la anotación bueno sufriendo pero estamos en la final 4 y nos enfrentaremos a Olimpiakos que ha ganado 3-0 también al Bayern Cheska se adelanta 2-1 Asbel Uniscaza 2-1 ante Paskonia así que limpiamos el calendario en Orbaro en Irman y el próximo partido se gana ante el arranque de playoff a final de la ABA pero luego veremos el tercer ante Estrella Roja en la final de la Liga que nos puede dar el primer título de la temporada así que nada vamos aquí me despido hasta luego vamos a ver